El día 7 de agosto Estábamos desesperados Que nos sacaran del paso Para que las asman formados Nos sacaron del acorde A las 8 de la noche Nos llevaron para el tipo Nos montaron en un coche Yo dirijo mi mirada Por todita la estación A mi madre idolatrada La llevo en mi corazón Ya viene llegando el tren Ya repica la campana Le pregunté a Mr. Gil Que si vamos pa' Luciana Mr. Gil con su risita Me contesta no señor Pasaremos por Luciana Derechito al limbo Unos iban con un año Otros con 18 meses Otros con un año un día A la penitenciaría El bonito el contrabando Se gana mucho dinero Se gana mucho dinero Soñando del paso Me sentaban todo